La supuesta calidad educativa es un mito para algunas escuelas, y es que hay jardines de niños que tienen meses sin haber sido limpiados o atendidos, sobre todo aquellos ubicados en la periferia de Cancún. Y es que durante un recorrido, las cámaras de notivisión tristemente fueron testigos de las deplorables condiciones en las que se encuentran algunas escuelas. Tenemos salones que tienen, ¿qué diré?, donde se filtra el agua, goteras, y también tenemos las ventanas que también vemos que ya entraron aquí por el vandalismo. De igual forma, se pudo corroborar la entera vulnerabilidad en la que se encuentran los recintos académicos. ¿Cuántas veces han robado ellos? ¿Aproximadamente? Como unos, como ocho veces. ¿Ocho veces? ¿Y qué es lo que se llevan de sus colamas? Bueno, adentro ya nos robaron lo que es una televisión, lo que es, no sonido, este, bocinas, sí, también material de los niños de limpieza. Cabe mencionar que gracias a la delincuencia, varias escuelas carecen de energía eléctrica y de una bomba de agua para uso interno de más de 150 niños. Sin embargo, no es suficiente con esto, los salones carecen de ventiladores, los lavamanos están percuidos e inservibles y la cocina ahora es una bodega. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguay.